que van a decir, oh dale, dale. Entonces, a veces son situaciones extremas que uno utiliza como esa, ¿no? Se empieza a pechicar, a iniciar cualquier cosa, pero son cuestiones que uno toma como motivaciones y es una automotivación el manejo de esa emoción para lo que uno quiere hacer. Es una herramienta muy poderosa que lleva a estas cosas y a otras muy bien mucho más importantes como esta otra de la empatía, que es precisamente lograr un vínculo con la otra persona y que yo pueda crecer con esa otra persona. Ahora, fíjense que si yo manejo mis emociones, tengo mi administración de emociones, me automotivo y lo hago con una intención que no es simplemente tener un vínculo fuerte con la otra persona para poder tener una relación de crecimiento, estoy manipulando la situación. ¿Sí? ¿Me siguen? Toda herramienta puede ser usada positivamente y no. En este caso, entonces tenemos esa empatía y después ya hablamos de socialización cuando podemos manejar esta empatía a nivel social y poder ser un líder que tiene que conducir una institución, tiene que conducir un grupo de trabajo, tiene que conducir la familia. Entonces, como padre de familia, muchas veces, y es el gran gimnasio de la inteligencia emocional, la casa. Es un gimnasio espectacular, uno nos saca unos músculos y entonces uno como líder tiene que manejar su gente y poder realmente seguir adelante. Si no, uno vuelve embroncado como padre a la casa porque ha pasado algo donde sea, se me cruzó una moto en la esquina, he tenido una discusión con un compañero de trabajo, llego y con esa emoción trato a mi mujer, a mis hijos y a mi perro. Impresentable. ¿Dónde está ese manejo de las emociones? Como decía un colega, aquí presente, yo realmente manejo mucho de información, pero a la hora de administrar mis emociones, flaqueo. Y con eso, mis cuestiones técnicas vienen con problemas. Entonces, realmente, el tema emocional es muy, muy importante. ¿Cómo será que es importante este tema del manejo de las emociones socialmente? Que figúrense en una reunión que puede ser en un café o en un lugar de trabajo y uno en esa reunión se percibe de una manera un tanto molesta de lo que está sucediendo en esa reunión. Y ve que en los demás hay un cierto desconformismo por el tema que se trata. Yo puedo percibir en mí eso y puedo empezar a administrar eso y decir, no sería lo correcto que terminemos esta reunión mal, tan mal. Depende de usted. Depende de usted. Entonces, la cosa empieza a depender de mí. Che, ¿por qué nos cambia? Un momentito. Empecemos a mirarnos a nosotros. ¿Cómo yo puedo administrar esa sensación, ese sentimiento que estoy teniendo en ese momento? ¿Puedo yo revertir? ¿Puedo yo empezar a tener una empatía con los demás y transmitirles el mensaje que estoy teniendo? Y con eso, ¿cómo puedo revertir esa reunión que estoy teniendo? Sin dudar, lo puedo hacer. Y vuelvo a decir, es una herramienta muy fuerte que a la hora de usarla, la puedo usar muy positivamente o no. ¿Sí? Imagínense la situación inversa. Donde hay un ambiente muy positivo y después yo tiro una bomba en el medio y todo se hace un desastre. ¿Cómo? ¿Han visto la película Un novio para mi mujer? ¿Han visto la escena donde la chica va y dice, me molestan todos los que buscan las coincidencias. Ah, vos sos sagitario también. A ver, corten la música. ¿Qué es el sagitario? Y la fiesta terminó en ese momento. Entonces, cada uno de nosotros tiene ese poder que sale de uno y los agite a los demás. Gracias. ¿Qué es el sagitario? ¿Qué es el sagitario? ¿Qué es el sagitario?